Pasado al principio, el primer día, todo se desajusta también, tuvimos nosotros aquellos trasnochadores o malvogadores que se quedaran a ver la gimnasia muchos problemas públicos con las líneas, no con el circuito de vídeo, sino con el circuito de audio y parece que ya se van emponando y están marchándose, vale, van en 9.837, allí el in, efectivamente la nota más alta del equipo chinos un 9.737, aún así hemos visto la jornada de ayer notas algo mayores en este aparato, en fin, las chinas como ven se van al suelo vuelve a entrar el equipo belga y así están las cosas después de dos rotaciones, ya sumando los puntos de de todos los equipos que pasaron a lo largo de ayer por este pabellón, Italia, Francia, Gran Letaña, Corea y Venezuela en las cinco primeras posiciones por detrás luego aparecen equipos verdaderamente importantes después son repeticiones de gimnastas que han salido en el grupo anterior y que no hemos visto pero no se van tiene forma de la piedra En la rotación de Europa, Latvia y Portugal, se han cambiado 5. En este grupo mixto, en esta rotación, mejor dicho, el grupo mixto estará en Salto, Alemania en barra y las chinas en suelo Así que ahora vamos a ver suelo prácticamente Y entre medias Algún ejercicio de De alguna otra gimnasta Y si no habrá que ver a las gimnastas que no son las chinas En el periodo de toma de contacto Entre rotaciones En el periodo de toma de contacto En el periodo de toma de contacto Esa es una vez que no necesitamos En el periodo de toma de contacto En la haga más. Día de la empresa. En la gran parte. Unido de Defensión. En la hora de dar a la cara. En el periodo de compra. Número 4º B4 B4 5º 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 6º 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 30 minutos 5º 6º 5º 5º 6º 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 7º 7º 8º 7º 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 8º 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 9º 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 8º 8º 9º 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 8º 10º 8º 10º 10º 11º 12º 11º Y la salida muy bien, caray, bonfios, tienen que remontar un poquito a las alemanas, lo tienen verdaderamente complicado si quieren meterse dentro de los testes. Está haciendo cálculos, si se mete Alemania, China, Estados Unidos, Bielorrus y Canadá, Japón se quedaría fuera, que sería una pena. Pero bueno, yo he visto que el equipo alemán tiene que remontar mucho, porque el equipo alemán en la rotación que ha hecho más simétricas ha sido pésima. Y luego hay equipos que ya claramente desde el inicio se ve que no tienen mucha fuerza, y que lo más que van a llegar a ser aspirar gimnastas de forma individual, o tres o dos, dependiendo de la clasificación, pero nunca el equipo completo. 9.025 le han dado a Yvonne Pioch, ahora ya de forma definitiva, 9.70 nota de partida, nos vamos al suelo con la nota, con el ejercicio de Mandanuang, es la segunda del equipo chino, antes ha salido la pequeñita Chun Jue Bai, y aquí me va a dar la sensación de que Shuan Liu será la que se queda de reserva según el orden de salida que tenemos, porque no siempre significa que la última gimnasta sea la que se queda fuera, las rusas dejan fuera cualquiera de las que están entre medias, no significa que la última que ponen en el listado sea la que se quede fuera. La medida de los equipos sí, y si eso es así, el equipo chino dejaría fuera a Shuan Liu en esta rotación. Aquí está de momento con la nota de Chun Jue Bai, China con notas más altas, en torno al 9.6. Y esta es su segunda baza. China. China. Brasil. China. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene series difíciles, pero no de las más difíciles que he visto aquí en este pabellón. Ayer había series de doble pilota mortal adelante o pilota y media mortal adelante que esta gimnasta cuando menos no ha realizado. Mandan Wang, es su nombre. Es muy difícil la pronunciación china. No tiene nada que ver con la occidental, ni siquiera son capaces en algunas ocasiones de entender el inglés por la fonética, sencillamente. El sonido es completamente diferente. Y yo leo Mandan Wang y lo leo pronunciando en castellano, pero seguramente en chino tendrá otro sonido completamente diferente. Nota de partida de 10, nota de esta gimnasta 9,562. Están aquí ya subiendo un par de décimas por lo menos cada gimnasta. Las alemanas siguen su guerra en la barra.